Hola, oye, ¿me bajaron el video? Claro, pero yo se los repito, no me cuesta nada porque yo no tengo ningún escrito para decir las cosas. Yo les dije en ese video, que si ustedes votan a prueba, no puedo seguir luchando, no puedo seguir defendiendo a los niños. ¿Por qué apruebo? Significa abrirle la puerta a la ONU. Y el proyecto de la ONU es simplemente terminar con el exceso o con la población mundial. ¿Y de qué manera? Atacando a nuestros hijos. Si ustedes aprueban, dejan abiertas todas las posibilidades que se ejecute libremente la Agenda 2030, la ESI, la ideología sexual, el abuso de menores, la despenalización de la pedofilia para que se haga una minoría, y también el insecto. Ustedes saben, ustedes son los responsables. Ustedes saben por lo que quieren realmente pelear. A mí realmente, si me expropian una casa, porque estos comunachos no van a saber trabajar para ganársela, que se la queden. Vuelvo a trabajar. Soy chilena, patriota, pinochetista, con mucha honra. Y eso significa una mujer de... Pero si me abusan un niño, nunca más en la vida lo puedo recuperar, por más que trabaje. El daño ya va a estar hecho. Veanlo, analícenlo. Queda en su conciencia. Y déjense de creer... ...que la nueva... ...les va a proteger. Déjense de creer en los políticos, porque hoy día están apostando, sin logran dar vuelta el resultado. Somos solamente objeto de apuesta, de dinero, de ganancias. A ellos no les interesa la familia, no les interesa la patria, les interesa el bolsillo. Así es que yo les digo, es su decisión. Porque, ustedes saben, tengo un grupo donde defendemos todos a los niños. Tenemos profesionales, gente que quiere ayudar, gente que nos apoya con conocimiento. Pero si estamos solamente nosotros, no lo vamos a ganar. Porque la ONU es un monstruo que destruye todo. Trae pobreza y muerte. Hambre. Pero ustedes tienen que decidir. Y si así lo deciden, deberíamos desintegrar el grupo. Porque no hay nada más por qué luchar. Así es que en sus manos está. En contra hay punto para mí, pero no sé para ustedes. Me gustaría que lo pusieran en sus comentarios. Y de acuerdo a eso, vamos a ver qué hacemos. Si yo cuento con ustedes para seguir luchando y no permitiendo que vengan a eliminar nuestros hijos, tengan por seguro que la lealtad para con ustedes está al 100%. A mí, si la vida la he de dar por un niño o por mi patria, aquí la pienso. Pero la patria, el soberano, tiene que estar de acuerdo. Así es que yo, el 17 de diciembre, en contra sí o sí. Ustedes, confirmenme qué quieren. Si quieren seguir luchando por sus niños o simplemente aplaudiendo políticos. Buenas noches que me voy a trabajar.